Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno, hoy es miércoles. ¿Qué miércoles del diablo? Hoy es martes. Y, bueno, hoy martes nos levantamos con la triste noticia de la muerte de Pablo Milanés, cantautor de origen cubano, nacional, su nacionalidad cubano. Visito a la República Dominicana en muchas oportunidades. Es autor de éxitos como Yolanda, Yo no te pido, canciones emblemáticas y otras tantas que los melómanos y amantes de la música al estilo de la de Pablo Milanés, pues, conocen y recuerdan. Pablo estaba quejado de un cáncer, estaba residiendo hacía unos años en Madrid, España, para proveerse tratamiento para el cáncer. Y hace unos días se había dado a conocer la gravedad de su situación de salud y falleció anoche, más o menos a la medianoche. La noticia nos levantamos con ella en el día de hoy, mucho que nos acostamos bastante temprano ayer. Y, nada, lamentarlo. Hablando de todo lo que ha pasado, hay un resumen de cosas que no he hablado durante estos días. El caso del tiroteo que hubo en Colorado, en una discoteca en la ciudad, en el estado de Colorado, donde un individuo le emprendió a tiros y dejó 18 y 20 personas heridas y 5 personas fallecidas. Era una persona de 22 años, un tipo de 22 años, que había tenido problemas ya con la justicia hace un tiempecito, luego de que amenazó a su madre con volarle la casa con explosivos en Colorado. Su caso fue desestimado por el fiscal, el Ministerio Público de allá de Colorado. Y esto no permitió que, con una ley que hay en Colorado, la ley de Red Flags, que es una ley que se le permite hacer el chequeo de backgrounds y personas que representan un peligro para poder adquirir armas de fuego. Una ley que existe en Colorado no pudiera prevenirse esto. Y este hombre compró armas y le emprendió a tiros contra este negocio. Como está pasando con todo en Estados Unidos, con todo en que toca la opinión pública, pues inmediatamente se convierte en arma política. Y ahora es el debate de la discusión que ha estado teniendo lugar los últimos meses, pero sobre todo de mayo hacia acá, con el tema de la utilización de procesos quirúrgicos en menores de edad, con la excusa esta del famoso transición, la transición a la persona, que es una discusión que se ha dado, y por ahí andan las amenazas a que estas discusiones ponen en peligro la vida de personas, porque hay gente, bueno, el problema es que Estados Unidos ha entrado en una vorágine de locos. Como de locos también ha sido la decisión de CBS de detener su presencia en Twitter, porque ellos dijeron, no vamos a seguir publicando en Twitter porque hemos entendido que esta forma díscola de Elon Musk de administrar Twitter nos preocupa. Entonces nosotros vamos a pausar hasta tanto, claro, con todo su derecho, hasta tanto tengamos un panorama más claro. Por ahí anda más o menos lo que ellos plantearon. Y entonces esto ha traído como consecuencia que solo unas cuantas horas después de ellos anunciar esto, pues lo revirtieran. Lo revirtieran. Según estuve leyendo en un site, parece que el tráfico a las noticias de ellos le fue al culo, que le fue al piso y entonces optaron por volver, 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 volver a la normalidad. Trump volvió a, no Trump, sino que Elon Musk realizó una votación el viernes, del sábado para el, del viernes para el sábado, donde le preguntaba a sus seguidores si estaban de acuerdo que Trump volviera a Twitter. Se, la votación recibió más de 15 millones de votos. Algunos consideran que esto fue una trampa de Elon Musk para identificar a una gran masa de bots y empezar a atacar eso, que es algo que él se ha propuesto, las cuentas que son utilizadas, automatizadas para difundir información y crear tendencias, tendenciar también la opinión en la red. Y todas estas que aquí en República Dominicana tenemos granjas al servicio de sectores políticos. No se imaginan ustedes, aquí todo el mundo paga su granja. Aquí hay varios granjeros que bastante bien que les va a ellos al servicio del Estado, al servicio de, de los partidos políticos. Y, y muchos dicen que la decisión de Elon de hacer esta encuesta fue como una especie de trampa. Igual, Trump volvió a la red, él no, él, él dijo ya en el pasado que no le interesaba volver. Yo entiendo que más adelante posiblemente pudiera comenzar a utilizarla con el fin de darle más alcance a lo que él publica en su red social, Truth Social. Y no lo pongo en duda porque al final Trump sabe la importancia que tienen los medios, todos, porque él lo ha hecho y lo ha utilizado con mucha sagacidad en el pasado. Trump lo ha hecho en los 90, lo hizo en los 2000, para su campaña hizo caer en la trampa a todos los medios de comunicación y todavía los medios de comunicación siguen entrampados con Trump, siguen con la obsesión de combatir a Trump y no hacen más que multiplicar y hacer que sus, lo que ellos buscan señalar como negativo de Trump tenga alcance igual de todos modos. Y siga teniendo una altísima popularidad en Estados Unidos este tipo que incumplió en la política. Nadie esperaba que podía ganar. Yo recuerdo el día que anunció su candidatura todos los memes que se hicieron porque uno veía imposible que este tipo ganara. Lo que no sabíamos eran los cerebros que estaban detrás de su campaña, que lo hicieron magistralmente y lograron convertir a este tipo en un ganador. O sea, hay que reconocerlo. El tigueres llevó una campaña bastante exitosa porque terminó ganando las elecciones en Estados Unidos. Luego, pues vino la sorpresa, vino el sentimiento de negación, los argumentos de que hubo colusión entre el gobierno ruso y Trump para Trump ganar esa elección. Luego se demostró que esto no pasó así. Y llegamos al 2020 y todo lo que ha pasado de ahí en adelante, que ya ustedes saben, la novela aquella de si hubo fraude o no lo hubo, de si Trump, esa convocatoria del 6 de enero, si fue inteligente o no, de lo que hicieron luego sus seguidores, que algunos plantean que fueron inducidos a hacerlo por sectores afines al Partido Democrata, que utilizando el poder, la influencia que tienen dentro de organismos de seguridad en Estados Unidos, pues lograron canalizar que estas personas tomaran el Capitolio, lo cual fue una estupidez. Pienso, y lo he dicho varias veces, creo que lo más inteligente habría sido para Trump aceptar. Bueno, perdí ya, esta gente me hicieron una jugada, yo no me esperaba esto. Fueron demasiados frentes abiertos, no pude vencerlo. Ya déjame recomponerme, déjame irme para mi casa. Y tengo una oportunidad en el 24, ya bye, una carta a Biden, nos vemos, y hacer política de verdad. Pero él decidió seguir apegado a esa narrativa, que fue en esa edad, que fue estúpido de su parte, esa convocatoria de ese meeting, el mismo día que se buscaba certificar la elección. Vi una entrevista de Mike Pence que me gustó mucho lo que él dice, que él y Trump tuvieron una gran amistad durante los cuatro años, pero fue una amistad o una relación que terminó, vuelto una mierda. Él no lo dijo en esas palabras, pero dijo algo similar. Y que al final él entiende que fue una mala decisión, que él como vicepresidente no se iba a dejar cohesionar por Trump, pero al final Trump cometió la estupidez, rodeado de muchos yes men alrededor de él, de convocar a esa actividad en enero 6, terminó como terminó y ha sido utilizado como un arma para derribarlo políticamente. Definitivamente hay una parte importante de la población que cree que ese día fue un acto sin precedentes, y lo fue, pero que tampoco fue la gran cosa. Esa misma gente opina. O sea, dice, esto nunca lo habíamos visto, pero no es que tampoco fue el fin del mundo. Y la desproporción que ha habido en cuanto a este tema y quererlo convertir o equiparar a hechos como los pasados en Pearl Harbor o el 11 de septiembre, también una exageración del partido republicano. Y ciertamente los que defienden a Trump les restan total importancia a lo que pasó ese día, y los que lo adversan entienden que Trump tiene la posibilidad de poder ser candidato, los que los defienden creen eso, y quienes los adversan han dicho y han jurado, como el presidente Biden, que mientras él pueda hará todo lo posible. Ya la semana pasada se anunció un fiscal especial que investigará a Trump y esa locura política, pues evidentemente lo toca todo. Y en el tema de la vuelta de Trump a Twitter, pues oportunamente yo entiendo que él tendrá que utilizar todos los medios que tenga disponible para alcanzar a su base, porque los medios tradicionales no creo que le abra mucho espacio. Se rumora que el mismo Rupert Murdoch, Murdoch, dueño del canal de Fox News, le habría comentado, le habría hecho saber a través de un emisario que desistiera de sus planes de ir como candidato y de él lograr la candidatura en el Partido Demócrata, pues su canal no haría más que endosar al que sea, de ir por el partido republicano, si lograra la candidatura republicana, su canal no haría más que endosar al candidato que lleva el Partido Demócrata. Eso es lo que ha dicho Rupert Murdoch. Dicen, se rumora, que no lo ha confirmado, lo vi en varias fuentes, pero no está confirmado, que es un hombre bastante influyente de los medios de comunicación en el mundo, Rupert Murdoch. Y ya finalmente, aquí en República Dominicana, dije que iba a ser el resumen, verdad, de las cosas que pasaron, que no había tocado aquí, déjame ver, hable de esa a el Mundial. El Mundial inició en Catar, ya se está jugando. Hoy juega Argentina, Argentina hasta esta hora, que estoy grabando, que jugó bastante temprano, está ganando Catar, que ha estado cubierto de controversias. Este Mundial, pues ciertamente todas estas controversias han deslucido el evento, el evento ha perdido. Yo no he visto un evento más político que el de este año, o sea, no lo he visto, un evento con una carga política, ideológica, polarizante, que como la que hemos tenido este año del Mundial de Fútbol de Catar. Catar tiene mucho dinero. Catar hizo una inversión de 220 mil millones de dólares, el mundial más caro de toda la historia, el primero en el mundo árabe que se realiza. Pero también hay que preguntarse, y deberían los organismos que organizan estos eventos, de si países con las características como Catar, no por su cultura, no por su religión, sino por la forma de gobierno que tiene y por la violación de libertades y derechos que en Occidente están entendidos, como leía yo a alguien, es que en Occidente tenemos una visión universal de cuestiones elementales, de las libertades y los derechos, que son inalienables al individuo. Entonces, tú, tú, endosar, blanquear regímenes que no respetan fundamentalmente esos derechos. Vamos a hablar de libertades y derechos que tal vez uno pudiera identificar sin pretender pasarse por el culo la cultura y las creencias de muchos países. Y ciertamente, como dice un comunicado de la Alianza de China Rusia y, si no me equivoco, también está Turquía metido por ahí. Creo que no. Hay cuestiones, hay visiones de la vida como ideas políticas que están muy aceptadas y bien concebidas en Occidente, pero que en otras culturas la sociedad, el individuo, funciona y actúa de otra manera y estas ideas todavía no han calado lo suficiente por lo tanto deben de aceptarse formas de gobierno distintas en esos lugares y entenderlas como las naturales para esas sociedades. Eso es lo que más o menos señalan ellos y ciertamente uno lo entiende, yo lo entiendo en el caso de muchos países de Medio Oriente que hay un vínculo muy fuerte entre su religión, su cultura y su forma de vida y que la idea que tenemos nosotros de democracia liberal, las libertades como las concebimos nosotros la democracia como está concebida en Occidente, en muchos de estos países no encaja, no encaja porque muchos de estos principios son contrarios a criterios que están establecidos en sus propios fundamentos religiosos, en las bases de su religión. Entonces, en el caso de Qatar, que muchos en el mundo árabe tal vez debe de ser, hay que decirlo, porque no es que tampoco Qatar se lleva viviendo todo el mundo, se lleva bastante mal con muchos de sus vecinos. Ayer hubo una protesta de la selección, la selección de Irán en, no cantaron el himno nacional cuando les tocó jugar, un portero iraní ahí resultó con un cabezazo golpeado y herido y en el caso de otras selecciones como la americana que jugó en el día de ayer y perdió, no, creo que empató, empató, lo que vi fue en la prensa uno a uno, empató y lo que vi en la prensa fue que la selección no tuvo el desempeño que se esperaba en su primer juego y que le complica la vaina en Estados Unidos a los futuros encuentros que tiene el país con su selección en el Mundial de Qatar. Esto a mí particularmente yo desde el principio desde que anunciaron que el Mundial sería en Qatar hace 12 años, yo me parecía que no era una buena idea y pasado el tiempo y dándole seguimiento al Mundial de Qatar he visto un montón de documentales que cuentan y me he convencido más y ya llegada la fecha he visto todo lo que ha pasado de que los árabes le prometieron a los a los patrocinadores como el caso de de Budweiser que habría cervezas en los estadios y habría cervezas alrededor de los estadios y habría cervezas bueno pues esto se redujo a hoteles y fan fest y par de de vainas así o sea que que el argumento de ellos era en un principio que la mayoría de los asistentes son gente de la región de países de Asia que consumir alcohol no es parte de su cultura y sería incómodo para ellos estar en espacios donde esto pase y luego cuando revirtieron la medida pues la fueron flexibles en otros espacios pero seguió ha seguido tengo entendido la medida en vigencia para los estadios por ahí anda la locura somos dos culturas muy diferentes y ciertamente el mundial tiene que tocar tiene que tiene que llegar tiene que clasificar todo el que tenga una federación y participe en los torneos clasificatorios ahora el montaje del evento tienen que ser países que de verdad representen la universalidad de de las ideas volviendo al punto de que de que yo mencionaba de de cuestiones que nosotros tenemos claramente entendidas la situación de los trabajadores que brindaron servicio a la construcción de esos estadios las condiciones de trabajo fueron prácticamente de esclavitud la cuestión aberrante escandalosa que oportunamente se sabrá más cuando se pueda conocer más y cuando la borrachera del mundial pase pero mientras tanto creo que este es un mundial para la infamia este es un mundial que pasará a la historia como el más controvertido de los últimos tiempos y ya verán ustedes cómo todavía no sabemos tanto conoceremos más porque si se tapó la olla de grillos de corrupción que había en la FIFA previo a lo que están hoy y a lo que estuvieron antes porque la FIFA ha sido bastante corrupta pero que se le fue tres pueblos a ellos la corrupción con la selección de Qatar para celebrar el mundial uno no se explica uno no se explica que Qatar le ganó a Estados Unidos cuando Estados Unidos estaba postulando para hacer este mundial de verdad uno no se lo explica obviamente uno lo entiende porque hubo muchos cuartos pero en aquel momento uno no lo entendía después nos enteramos de que hubo cuartos y hasta la selección hasta la Federación Dominicana de Fútbol bailó en ese mambo nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!